Pero prefiero llevarlos para que la conozcan por dentro, porque por fuera cualquiera se las enseña. Yo se las voy a enseñar por dentro, vénganse. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila y estamos en Las Vegas. Venimos al CES 2024. Sí, es 2024 y yo traigo el cubrebocas. No crean que estoy enfermo, pero está haciendo muchísimo frío y la verdad es que no me interesa respirar el aire a esta temperatura. Vean en dónde estamos. En la super esferota. Son miles de millones de LEDs. Y es la sensación del CES. Todo mundo viene a tomarse fotos, a grabarla, a admirarla. Y hay shows que son a determinadas horas. Nosotros tenemos boletos para las 7 y media de la noche. O a las 7, no sé. Son ahorita, son las... Son las 6.22. Llegamos creo que con media hora de anticipación o una hora de anticipación. La verdad es que no. Creo que son a las 7, sí. Llegamos media hora antes. Esta es la esfera más grande del mundo y obviamente la esfera de LEDs también más grande del mundo. Se ve desde cualquier hotel, se ve increíble, se ve muy padre. Y estar tan cerca de ella, pues la verdad es que sí está chido. ¿De qué se trata el show y qué es lo que hay adentro? No tenemos ni la más mínima idea. Sé que es algo de U2, o sea, U2, el grupo musical, no U2. Es U2, o sea. Bueno, ya saben quién es Bono y esa gente que es muy, muy famoso. Hacían música en los 90s, 80s, 90s. No sé si todavía sigan haciendo. La verdad es que yo de espectáculos sé muy poco, por no decir nada. Vean esto. ¡Wow! Sí está increíble. A ver, ¿ahí la ven? Ahí está toda completa. ¿Qué les parece? Es una esfera totototototota. Pero prefiero llevarlos para que la conozcan por dentro. Porque por fuera cualquiera se las enseña. Yo se las voy a enseñar por dentro. Vénganse. Ok, ya viendo de cerca la esfera, nos podemos dar cuenta que no son micro LEDs, son macro LEDs. Cada uno de estos puntitos que ustedes ven, adentro tiene muchísimos LEDs. Déjenme ver si puedo acercarlos más. Eso es lo más que los puedo acercar. Están a 50 centímetros de los LEDs. No puedo acercarlos más. La verdad es que las uniones de los módulos o los paneles no se notan. A ver, ahí les va un tip para cuando vengan. Lleguen temprano para que puedan apreciar la esfera desde afuera. Ahora, los boletos del Plaza Entry valen 100 dólares más o menos y los VIP 180. La verdad es que compramos de estos porque, pues, es esférico. No puedes ver nada mejor desde ningún punto. Aquí está, miren. Plaza Entry. Estamos ahorita aquí. Plaza Entry, East Entry, West Entry. Pero aquí hay un puente. Bueno, ahí les va. La entrada de la plaza la abren hasta las 7 de la noche y son 6 y media. Pero Lisette, que se las sabe todas, investigó y me está diciendo que si nos vamos por este lado de acá, hay un puente, entonces, que ya está abierto. Subimos por ahí y nos vamos por este túnel hacia adentro. ¿Cuál es la ventaja? ¿Vamos a entrar antes? No, porque el espectáculo empieza hasta las 7. Pero no estamos a la intemperie porque de verdad está haciendo frío. Ahorita les digo a qué temperatura estamos. Espérenme. La temperatura actual es de 6 grados. O sea, miren. 6 grados. ¿Qué necesidad de estar congelando? Bueno, ustedes no ven porque está prendido el foco. ¿No ven? Ahí está, 6 grados. ¿Qué necesidad tenemos de estar aquí afuera? Si podemos estar ahí adentro. Vean la cantidad de personas que vienen a esta atracción. Ya me quité el cubrebocas porque ya aquí adentro no hace tanto frío. El evento empieza a las 7. Bueno, en realidad la película empieza a las 8. pero te dejan entrar desde las 7 para que puedas, pues, conocer el lugar por dentro porque es muy, muy grande. Hacer una pequeña revisión ahí de mochilas, maletas. No sé qué tengas que tener ahí o qué no puedas tener ahí. Ahorita se va a saber. Para entrar, escaneas el boleto que te llega a tu teléfono. Hay una revisión aleatoria ahí de cosas como que buscas el celular. Ah, detectores de metales. Ok, bueno, pues, vamos a ver qué sí podemos meter y qué no. Bueno, pues, a partir de ahora el video va a ser sin micrófono y sin la GoPro porque no te dejan meter cámaras. El teléfono sí, puedes grabar con el teléfono, pero no puede ser micrófonos ni cámaras, no sé por qué. Entonces, bueno, les voy a mostrar el lugar. Eso sí, este, deje, tuve que dejar mi mochila y te dan un... Hace cuenta que, pues, sí, como una paquetería. Te dan un boletito y al final te lo regresan. Entonces, bueno, pues, a partir, les digo, ya ahorita el audio va a ser distinto, el video va a ser distinto. Voy a grabar todo con un Galaxy S23 Ultra y por lo regular siempre grabo todo con GoPro, pero va a que vean la diferencia. El lugar está muy, muy padre. Son las 6.56. La película empieza a las... ¿qué? ¿A las 8? A las 8.00. A las 8.00. Dura cincuenta y tantos minutos. Y ya. Aquí hay restaurantes. A ver, vamos a ver qué hay. Pues, ahí venden cerveza, venden lo que tú quieras. Papitas. Aquí hay un bar. A ver, venden hamburguesas, venden... ¿Qué hay? Bueno, hay un vasito. Lo que sea que vendan en el vasito de la esfera, yo lo quiero. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tienes para beber? Tengo cerveza, cerveza. No me gusta cerveza, pero... Tienen cerveza y todos los productos de la Pepsi. Para mí es que va a ser, por favor, Black Label. Listo. Bueno, hay nada más para que le vayan calculando. Un trago normal cuesta 40 dólares. Entonces, para que se pongan truchas. Y ahorita vamos a hacer fila para tomarnos una foto de avatar. Otro tip que les voy a dar es que no traigan dinero. Bueno, sí traigan, pero no traigan efectivo. Porque aquí el efectivo no sirve para ni madres. Todo es con tarjeta. Aquí hay un lugar muy padre. Todo es de primera. La atención es rápida. Les digo, pues, no es barato porque lo bueno nunca es barato. Nosotros estamos en el 405, entonces me explicaron que es en el séptimo piso. No, bueno, la verdad es que no tengo remedio. Me estaba quejando que el vaso este me había costado, el trago este, 40 dólares. Pero vean lo que me encontré. El súper vaso de la esfera. El vaso oficial que cambia de color cada que le picas aquí abajo. A las cosas por su nombre. Pero sí, soy un pendejo. Aquí traigo un vaso de 14 dólares que prende de colores que no voy a volver a usar. Pero, les digo, ya estás aquí. Ni modo que no le entres. Vamos acá arriba. Porque, dice Lisset, que allá arriba, Mónica le dijo, que venden unas papas a la francesa en gajos. Muy buenas. Que hay unas con parmesano y otras con trufa. Entonces, pues, si el vaso vale 14, imagínense cuánto van a quesan las papas. Bueno, ya, me dejo de quejar porque va a parecer un amargado codo. Y no soy codo. Pero, no estoy acostumbrado a este tipo de gastos. ¿Qué quieren que haga? Soy sencillo. Por cierto, estamos dentro de la esfera, ¿eh? Y estos son siete pisos. Tiene siete pisos este. Este changarro. Aquí estamos en el nivel de la terraza. Sí, está muy perro el lugar, la verdad. Playeras de la esfera. ¿Cuánto son? No, déjame ver, tengo un tío. No, no, no. No, la última vez que me dijeron eso, me dijeron un tío. Just, just tell me how much are they. The hood is a 70, the shorts are 35, these are 25. Thank you very much. No, 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 thank you very much. No, le pregunto cuánto cuesta, me dice, ven, te voy a enseñar todo lo que hay. No, ni madres. La sudadera vale 70 y la playera 35. No, le dije. La última vez que me acerqué a un lugar con caja registradora, compré un vaso bueno para nada. No, y además, una sudadera, estás de acuerdo aquí en Culiacán, no la voy a usar nunca. A ver, platícanos, ¿qué te parece el lugar este? Muy padre hasta ahorita. Vamos a ver. A ver. Nos encontramos las papas con trufa. Papas con trufa. ¿Dónde te dijo Mónica que estaban? En el nivel 7. ¿Level 7? A ver. ¿Por qué josquillas? ¿Te da miedo o qué? Pero esta madre está mejor armada que cualquier edificio mexicano. Además, no está pesado. O sea, si te cae algo encima, te cae un panel de leds. Element Café. A ver. Ah, bueno. No soy el único güey que compró un vasito de colores. Mal de muchos, consuelo de... Papas con trufa. Ya las encontró Lisette. A ver, vamos a ver la experiencia de las papas con trufa. ¿No quieres un vasito de colores? Te lo vendo en 8, me costó 14. Tiene pocos kilómetros. Un solo dueño. Me espero a que lo desocupes. Sí está bien, perro. ¿A que sale a las trufas? ¿Cómo está? Ándale, las papas con trufa. Y sal de mar. A ver. Yo he visto cosas en la vida que digo, te transaron. Como Smart Business Corp. Y todas esas cosas. Pero, estas pinches papas con trufa no tienen ni madres, ni trufas, ni nada. A ver. Voy a prender la luz. Ahora sí me chingaron. A ver. Sí está muy bueno. No sabe, pero sí sabe. A ver, díganme. O sea. ¿Qué trufa ni qué la chingada? Próbalas. A ver. Pues les voy a decir la verdad. Saben algo que nunca había probado. Y como nunca había probado una trufa, pues yo asumo que ya las tiene. Ha de ser esencia de trufa que venden en la Teresita. Así como el agua ese de limón. La sal de mar sí la he probado, pero las trufas no. Y sí sabe algo que nunca he probado. Nunca he probado una trufa. Pero son muy ricas. Compranlas. Y vienen. Dice, dice, ¿por qué no tomo cerveza? La cerveza no me gusta. Nunca me ha gustado. Pero lo voy a empezar a considerar porque nos dieron unas papitas con trufa. Oh, esencia trufa. Y una cervezota. ¿Con cuánto? 21. 21. Está bien. Ahí está, mira. Pero no, a mí no me gustan las cervezas. A ver. Una cosa interesante. Te dejan o te dicen que llegues a las 7 y en realidad la película empieza a las 8 para que tengas una hora, más o menos, para conocer el lugar. En realidad, los 7 pisos del lugar es esto. Oxos super dotados. Cafeterías muy nice. Lugares muy bonitos. Lugares para que compres, pues, la sudadera, la playera. O sea, en realidad es como dulcería de cine VIP. Todo caro, pero muy bueno. Tiendas de souvenirs. No te aceptan un dólar en efectivo. Todo es con tarjeta. Pero la gente que está ahí abajo anonadada, por eso aquí arriba no ven tantas personas, abajo hay filas para platicar con este robot de inteligencia artificial que fue la sensación en el CES hace dos años. Yo tengo un video con ese robot de hace dos años. Entonces, aquí sí, para esto es el CES. Para poder venir a ver cosas super novedosas. Hace dos años no existía la esfera. Ahorita ya está la esfera. Entonces pusieron este robot de inteligencia artificial y la gente que no había venido o que no lo conocía se le hace lo wow. Y está bien, pero si algún día vienen, qué bueno, vengan, van a tener una hora de ventaja, pero esa hora en realidad o estás haciendo fila en el robot o dentro de un año van a poner otra cosa. A lo mejor el año que entra va a haber una exposición de lentes inteligentes o lo que sea. Pero mientras, todo, todo es comprar botanas, comida más o menos y souvenirs. Entonces, pues en ese sentido les llevamos la ventaja. Y ya bueno, fuera de broma, pues la verdad es que no es un espectáculo barato, pero estás dentro de la esfera de leds más grande del mundo. Vale la pena. Para mí vale la pena. Miren, ya estamos en el piso que nos toca a nosotros. Y sigue, o sea, todo les digo, son oxos y barras super dotadas. Este cuate aquí tiene todo lo que quieras de cervezas, refrescos, alcohol. Y aquí están estas pantallas que te dicen que faltan 27 minutos, 26 minutos para el siguiente evento que es el nuestro. Y como es una esfera, pues en donde estés acomodado vas a ver bien. Y para los que me están echando carrilla de que, ay, ¿cómo te quejas? No, no, este vaso es de los creadores de Dios provee y para eso trabajo. Todo está super señalizado del 403 al 404 al para abajo. Sits, o sea, asientos 1 al 15. 405 al 406, asientos del 16 al 32 y el 1 al 15 está para acá. Entonces, estos son nuestros lugares. Esto que van a ver ustedes, lo vamos a ver juntos por primera vez. La pantalla LED curva más grande del mundo. Vean esto. Pues ya se acabó la película. Spoiler, se trata de que encontramos un planeta que estaba muy bonito y nos lo acabamos. Y que vamos a encontrar otro y que no nos lo acabemos. Vean esto. Nunca se pido un de que eso. ¡Oh! Bueno, pues esto fue la visita a la esfera, el edificio esférico más grande del planeta con LED. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!